Hola, me llamo Alejandra, soy estudiante en la Ecole de Pompagitech en el Departamento de Genia Industrial y tengo un diploma de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Lo que más me gustó de la Ecole de Pompagitech en primer lugar fueron toda la variedad de asociaciones que tiene que permiten la integración de todos los estudiantes tanto locales como extranjeros y la variedad de estas asociaciones que van desde cosas culturales, deportivas, artísticas, de fiesta y que permiten la integración de todos. Y también la gran relación que se tiene con la industria francesa e internacional y que te permite hacer prácticas. Yo, por ejemplo, hice tres prácticas con empresas variadas BNP Paribas, Allianz y Eiffage. Bueno, y para venir al Pompagitech te recomiendo dos cosas. La primera es estudiar bien las matemáticas porque en Francia algo que hace la calidad de su educación es el alto nivel que tienen en matemáticas y también estudiar mucho el francés para que la integración sea mejor.